Amigos, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como dice el título del vídeo, hoy vengo a traeros, a mostraros los nueve podcast transformadores que ya están en mi web a la venta. Quiero explicaros lo primero de todo que he pensado en estos podcast por dos motivos. El primero, el económico. Muchos de vosotros me decís que no podéis pagar mis cursos porque el euro es muy alto comparado con muchas monedas de vuestros países, de México, Argentina, Venezuela y otros países de América Latina. Por tanto, he sacado estos podcasts a un precio muy, muy razonable, que son 12,99 euros. Es un precio muy, muy razonable. Y por otro lado, dado que por este precio, obviamente no puedo dar un curso, no puedo regalar un curso, pero he hecho estos podcasts de tal manera que tengan la suficiente información como para que pueda ayudarte en tu vida. Obviamente, lo propio es que puedas hacer un curso completo de los muchos que he ofertado y que voy a ofertar en breve. Pero, como digo, hay mucha gente que le gustaría hacer un curso a mío, pero no puede pagar 300, 500 o más euros que suelen costar. Pues por 2,99 vas a tener 9 podcasts que ahora voy a presentar que van a ayudarte, van a darte la suficiente información como para ayudarte a transformar tu vida, que es el fin de estos podcasts. ¿Qué es un podcast? Pues es un formato MP3 descargable, es decir, lo puedes descargar en tu teléfono o en tu ordenador o en tu tablet y puedes escucharlo las veces que quieras sin interrupción. Porque una de las quejas que me mandáis es que cuando mando oraciones o mantras, de repente aparece un anuncio de YouTube que corta, que corta esa oración o esa meditación. Entonces, lo bueno de los podcasts es que los puedes escuchar las veces que quieras y que no hay ninguna interrupción. He escogido estos 9 podcasts para comenzar, más adelante sacaré más, porque pienso que son los más demandados y los que más pueden ayudar. Mirad, el primer podcast se titula los códigos alfabéticos sagrados de Zaquiel. En este podcast vas a escuchar de mi voz, recitar los códigos alfabéticos sagrados que me dio Zaquiel hace ya unos años. Los códigos sagrados, igual que los códigos numéricos de Gramoboy y otros muchos, son lenguaje no humano, son llaves espirituales, universales, energéticas, que conectan con otras dimensiones. Por ello, en este audio he escogido 20 códigos alfabéticos que no tienen ningún significado humano, repito. Y al escucharlos, estos códigos que yo les llamo de urgencia, te van a ayudar al escucharlos cada día a romper o desbloquear aquello que te esté impidiendo estar bien en todos los aspectos. Además, en este podcast hay también una meditación transformadora. El segundo podcast se titula las 7 oraciones más poderosas. En mi canal, en 11 años, he recitado muchísimas oraciones poderosas, metafísicas y he escogido 7 que sin duda son las más poderosas y que más milagros ha hecho a la gente, como la llave de oro, la presencia, la oración, el verbo poderoso y otras muchas más. El tercer podcast es una masterclass titulada auto-hipnosis para el éxito. En esta masterclass vas a aprender cómo la vida que tienes está basada en las programaciones de tu subconsciente. Lo que hace la hipnosis es hacer que el cerebro entre en un estado, vamos a decir, alfa o delta, en el cual en ese estado entramos directamente al subconsciente y podemos desprogramarlo y también programarlo. Así que vas a aprender cómo programar tu subconsciente con la auto-hipnosis. En el cuarto podcast titulado ¿Cómo canalizar con el mundo espiritual? Una masterclass donde aprenderás qué es el mundo espiritual, qué tipos de guías hay y cómo nos podemos comunicar con ellos. En el quinto podcast se titula el secreto para atraer lo que desees, el cual tiene dos masterclass. Se compone de dos masterclass y vas a aprender cómo trabajar con el poder interno para atraer lo que quieras. Sobre todo, hay un plan para atraer la abundancia a tu vida en pocas semanas. El séptimo podcast se titula en las siete horas, en las siete meditaciones, perdón, el sexto podcast que me lo olvidaba. El sexto podcast son los cinco mantras más poderosos. Los mantras que he podido regalaros en mi canal durante 11 años son muchísimos. Igualmente he seleccionado los cinco que más poder tienen y que más resultados han dado y que me lo habéis dicho. Así que el éxito en este podcast es escucharlo cuantas más veces mejor. Bien, el séptimo es las cinco meditaciones más poderosas. Las meditaciones guiadas que yo he hecho en mi canal tienen como fin ayudar sobre todo las personas que están muy bloqueadas y que les cuesta meditar. Estas cinco meditaciones son poderosísimas y te ayudan a conectar con tu yo, con tu divinidad y a encontrar la paz. El podcast ocho activa tu mago interno. Vas a aprender qué es la magia realmente y cómo la magia puede cambiar tu vida. Y por último, el noveno podcast iniciación al tarot. El tarot no es solo un oráculo, sino es un medio para hacer rituales, para conocernos a nosotros mismos y para ayudarnos a evolucionar. En este podcast, pues vas a introducirte en el mundo del tarot y además, además, viene a regalo, además del podcast, viene a regalo una baraja con los 22 arcanos en PDF para imprimir. Bueno, estos serían los nueve podcasts que están de oferta por 2,99 euros. En pocos días, en cuanto pase nada, los vamos a poner a su precio, que van a ser 10 euros. Por tanto, ahora no van a haber excusas de no tengo dinero, es que esto es caro, maestro lajas, es que la moneda es más... No, no, no hay excusas. 2,99 euros es prácticamente regalado y son... Si puedes coger los nueve, mejor, porque los nueve tienen información y tienen un camino, una ayuda impresionante, siendo, como digo, podcast de introducción. Pero tienen lo suficiente, como he dicho al principio, como para ayudarte a transformar tu vida. Bueno, mi equipo, que se compone de Sonia Rosón y otros, están rediseñando mi web. Vamos a hacer una página web, porque la que tengo está muy vieja, muy obsoleta. Además, la hice yo, yo no soy diseñador web. Entonces, vamos a hacer una web potente, distinta y dentro de poco va a haber novedades. Entonces, voy a empezar fuerte. Esta primavera o verano voy a empezar muy fuerte. Voy a dar cursos profundos. Me voy a centrar en las consultas online. Voy a sacar dentro de una semana, quizá, o en breve, también una selección, como he hecho de los nueve podcasts, una selección de los mejores de mis libros en PDF, también 2,99, para que no haya nadie que diga Es que yo no puedo tener el material profundo del Maestro Lajas para transformar mi vida, porque no tengo dinero. 2,99 no es dinero. ¿Cómo podéis obtener los podcasts? Pues podéis ir fácilmente a www.albertolajas.com y allí, en la pestaña Podcast Transformadores, pincháis y los encontráis. O en la descripción de este vídeo, también voy a poner el enlace directo para ir a esa página. Vuelvo a insistir en que no importa que vivas en México, no importa que vivas en Estados Unidos o en China. Desde ya, estoy centrando y voy a centrar más en campañas que vamos a hacer con mi equipo en mis consultas virtuales online. Recordar que llevo 23 años como terapeuta, estoy colegiado, soy experto en homeopatía, en Flos de Bass, maestro de Reiki, también trabajo con Coaching, PNL, todas las herramientas necesarias para poder ayudarte en los problemas que tengas del tipo que sea. No importa el problema que tengas, yo no te voy a juzgar, yo vengo aquí a ayudarte. Los precios de mis consultas los pongo muy asequibles para todos los que me seguís, pero debéis entender que yo no puedo regalar mi trabajo, como algunos a veces me enviáis mensajes. Señor Lajas, ayúdenme que tengo este problema. Me gustaría poder hacerlo, pero lo más que puedo hacer es bajar los precios, como con los podcast y bajar los precios de mis consultas. Para obtener los podcast, ir a mi página y para tener una cita conmigo, para tener consultas virtuales, para ayudarte en tus problemas de salud mental, física o personal, pues un WhatsApp. Más 34 67 673 14 63 o un email centrolajasinternacional arroba gmail.com Gracias, bendiciones y por favor, sé feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!